Bueno, ¿cómo están? Bienvenido al canal. Este video es para mostrarles que hoy día está gratis el juego Kembar Space Program, que es un juego de estrategia de desarrollo de cohetes espaciales, donde se usa aerodinámica y la física orbital. Un juego bastante científico para los que quieran tener algo relacionado con este tipo de juegos. También está el otro juego que está gratis hoy día, el Shoudo's Tactic Aiko. Este es un juego de espionaje táctico ambientado en Japón, feudal. Más concretamente en el periodo de Evo. Un juego bastante interesante. Le damos la preview del trailer del juego, para el que le interesa. Se parece a los ART, por lo que estáis viendo. Juego de aventura. Aventura y cumplir misiones. ¡Vamos a ir! Puedes elegir a tu asesino favorito dentro del juego. Puedes elegir a tu asesino favorito dentro del juego. ¿Un saludo? ¿Qué es eso? Hidding in plain sight Careful now My blade is sharp You stay down Nothing personal Fucking lame Why is there shooting? No challenge What story is still being written? So many tricks Stick and stab Predigant learning I have a question Yes We do this for you again How? Evident death What a problem What a problem Have you seen? We might have a problem pero solo por hoy, tengo entendido que ha durado hasta 24 horas y hasta el 12 del 1 del 2023 la venta, pero lo gratuito no creo que dure mucho por lo menos tengo entendido que va a durar 24 horas nomás eso es para que se apuren y lo descarguen nos vemos en otro vídeo, hasta luego